¡Libre! 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 Pero ya no hay nadie en el mundo a pasar De todas atrapadas en el mismo lugar La vida estaba fría de vida y de sol Los vivos estáis muertos porque ya no sois ¡Libre! 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 Violador de sueños Violador de sueños No pares, corre libre, salta, muévete El ritmo de la libertad está a tus pies Asesinos de sueños en mi habitación Me revientran en el suelo porque porque soy libre Libre, libre, libre Libre, 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 libre Libre, somos libres Somos libres Libres, 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 libres Somos libres